Ya no estoy high, todo está bien, me ha bajado de nubes, así se me fue, tomando café, el único amor que yo tuve, de la noche a la mañana, cuando desperté, ya no estaba en mi cama, noches de amor, noches de galán, la crema y natal, la sociedad me llama a ser amor, porque no entiendo de qué hablas, y los nantes de por si no son tan importantes para mí, no me llamo de nubes, ya no me llamo de nubes, ya no me llamo de nubes, ya no me llamo de nubes, oh, I touch the door, it's almost all, don't take so long, I worry for you, the pouring rain, can't I hear my pain, but these empty walls, can't hear my sorrow, oh, will you burn again tomorrow, or the next day, will you come my way, noches de amor, noches de galán, la crema y natal, la sociedad me llama, pero no voy, porque no entiendo de qué hablas, y los nantes de por si no son tan importantes para mí, noches de amor, noches de galán, la crema y natal, la sociedad me llama, pero no voy, porque no entiendo de qué hablas, y los nantes de por si no son tan importantes para mí, noches de galán, la crema y natal, la crema y natal, la crema y natal, la crema, y las que no entiendo de qué hablas, y los nantes de por si no son tan importantes para mí, y las que no entiendo de ti, y las que no entiendo de qué hablas, Gracias.